La ciudad de Guadalupe Yo las fabrico con arcilla, pues te agrego diferentes notas, ese árbol tiene unas pepitas de diferentes tamaños, son siempre duras, consistentes, y yo las meto ahí dentro de la caja de resonancia y literal suena como un pájaro, eso también pinto con este pigmento. Antes los nativos iban a recolectar ese fruto, esa pepita del tinto, y ahí sacaban de ese pigmento dos tinturas. Cerca de donde quedó queda el río Bogotá y cerca de ahí queda un bosque, y en ese ecosistema vive una lechuza, bueno varias lechuzas, a veces yo las he visto cuando bajo, cuando ya está anocheciendo y bajo a tocarla, a tocar, y por ahí yo quemo la, horneo las figuras, las artesanías en arcilla, y pues dentro de esas artesanías pues estoy explorando pues la música, quizás el arte de darle forma a los sonidos, entonces primeramente estoy tratando de entenderla, entender la música, desde hace tiempo. Hacer melodías a través de ese instrumento musical también es armonizar los seres, empezando por mi propio ser, entonces pues la gracia es que suene bonito, la gracia es encontrar que no se dice la armonía. Más, que chau, ya lo que estáis aquí, mi padre. Bien, ya, ya estáis aquí. Tomei, ya estáis aquí, ya estáis aquí. Tenemos que ir a la música. Ustedes nos engan? Tomei, ya estáis aquí. Ya sí, me encanta. No, yo me encantzco. No, yo no puedo necesito, ya estáis aquí. ¿Dale que yo me encantaba por mí? ¡Ebería, es decir, disfrutarón, es que estoy aquí Ya sea, me encantaba. I me encantaba, ¿qué? Me encantaba lo que acá es la que esté aquí, Gracias.